¡Al agua! ¿Están locos? ¡El agua está congelada! ¡Prefiero ir a ver a Animanía! ¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a Animanía, otro programa del loco mundo de los animales y lo que ellos piensan y sus sentimientos y cosas divertidas que veremos porque tenemos un montón de cosas. Tenemos la rana orquesta, tenemos el reality de suricatas, tenemos la Monalisa y un montón de cosas más. Prepárense, ahora arrancamos con la caja loca y pónganse el casco de la loca motocicleta del mundo animal porque arranca Animanía. Esta semana nuestra caja loca nos acerca a las locuras más divertidas del mundo animal. Hoy nos ocuparemos de tres aves que bien podrían ser parientes del pájaro loco. Comenzamos por el puesto número tres. ¡Ese noche! ¡Ese día! ¡Ese noche! ¡Ese día! ¡Ese noche! ¡Ese día! ¡Ese ¿Qué estás haciendo? ¡Fuego noche y día! ¿Quieres jugar? No gracias, todavía tengo algo de dignidad. Está bien. En el puesto número dos, les presentamos a un ave que es adicta al veterinario y nos muestra sus nuevos atributos. Entre tanta belleza natural, no es fácil sobresalir en la selva. La competencia es dura. Para destacarse en la jungla, nada mejor que las cirugías del Centro de Estética del Arca, un sitio del que saldrás con el pecho inflado. Llame ya, 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 llame. Antes de operarme nadie me miraba. Y ahora, gracias al Centro de Estética del Arca, toda la selva habla de mí. Y en la cima de nuestra caja loca se ubica una pareja que asciende hasta lo más alto de la escalera a la fama. Este es el puesto número uno. Aquí llegué, cariño. Y con muchas ganas de jugar a la escalerita. No sueñes. Si empiezas con eso otra vez, me iré de aquí. Ponte firme que aquí voy. No. No, no te irás. No, no te irás. No, no. Sí, me iré. No, cariño. Bájate. Quédate conmigo. No me quedaré. No, 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 no te irás, no te irás, no, 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 no te irás, no, 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 no te irás, no te irás, eres toda mía, 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 no te irás, no, 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 no. No logro entender cómo me casé contigo. Arisca. Muy bien, y ahí compartíamos la caja loca del día de hoy y esto fue solo el comienzo. Ahora vamos a ver algunas fotos que nos llegan a nuestro Facebook. Recuerden que es www.facebook.com barra animanía fans y ustedes ahí nos pueden mandar las fotos de sus queridos amigos animales. Como por ejemplo, tenemos una foto que dice, hola, este es mi gato papo, fanático del fútbol y acá se durmió viendo un 0-0 malísimo entre Deportivo Gatuno y el Club Atlético Bigotes. Vamos a ver la siguiente mascota. Él es mi perro Rantanplan y es un obsesivo de la limpieza. Acá lo ven. Bien, si les parece raro, es un perro que se pone un repasador en el cuello para comer. Deberían verlo cuando termina pasándose el hilo dental. Impresionante la higiene y la inteligencia de los perros. Saben que se tienen que cuidar los dientes porque después se les caen y no podés comer más nada que puré. Muy bien, tenemos otra foto. Esta es lenteja y es mi caracol. Acá lo vemos quejándose porque la conexión de internet está lenta. Bueno, sí. Un caracol que sea lento no significa que no pueda querer descargar algún tipo de película o video en tiempo real. Ahora sí, veamos a este mono que perdió las llaves. Pero un mono con llaves no puede ser. Esto no puede ser. Está totalmente loco esto. ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Cómo pude olvidar las llaves en casa de Len? No debí beber tanto. Nunca logro controlarme. ¿Cómo haré ahora para despertarlo? Duerme como una morsa. Será imposible, pero debo intentarlo. Eso es lo que haré. ¡Len! 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 ¡Ah, ya vete a dormir o vuelve al antro apestoso de donde saliste! No es mala idea. Creo que necesito un trago. ¡Len! 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 Y ahí veíamos los problemas domésticos que puede tener un animal como el mono que es y pierde las llaves. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el mono pierde las llaves? ¿No puede entrar a la casa? Como sucede a nosotros a diario cuando perdemos vuestras llaves. Bien, nos siguen llegando mensajes de ustedes a través de www.facebook.com.ar y ahí nos dicen lo que quieren. Como por ejemplo, tengo un mensaje de Marcos que nos dice Hola NASA, soy de Paraná y me gusta mucho el programa. Me gusta mucho el profesor Mandenfruten cuando está sentado en su casa. ¿Han tal notas del profesor Mandenfruten? Algún día vamos a ver si lo podemos traer aquí a que nos cuente cosas en vivo y hablemos de cosas importantes del mundo, del reino natural. Ale nos dice Hola, me gustan mucho los animales. Mi preferido es la suricata. Pasen notas de suricata, muchas gracias. Ahora van a venir notas de suricata. Ustedes esperen porque la suricata es un animal que tenemos muy, muy entre nosotros. La suricata pide siempre pista para aterrizar. Aquí, en Animanía. Bien. Ale dice, no Martín dice Nos dice Quiero felicitarlos por el programa y me gustan mucho las ranas. Siempre juego con ellas cuando mi papá me lleva al campo. Bueno, tiene mucho que ver esto con lo que vamos a ver a continuación porque vamos a ver una rana aburrida pero antes vamos a ver el reality de las suricatas. Las suricatas hacen esto. Como saben, este es un momento muy difícil Pero en todo reality show hay eliminaciones Y así son las reglas del juego Hoy Uno de ustedes deberá abandonar la casa Hubo algunos conflictos en la semana que se reflejaron en la votación Para una amplia mayoría Quien debe abandonar la casa Es... Freddy Ay, cielos, qué aburrido estoy Ajá ¿Y yo qué tengo que ver con tu aburrimiento? ¿Puedo saberlo? Vamos, diviérteme ¿Acaso crees que soy tu bufón? No, solo eres patético Por favor En serio Si existe alguien sin gracia en este mundo Ese eres tú A ver, ¿qué te parece esto? No es gracioso Claro que es gracioso O si no, mira esto Oye, ¿alguien te dijo alguna vez lo feo que eres? ¿Feo? Sí, muy feo Eso lo dices envidioso Mira, me puedo hacer masajes a mí mismo Sí, seguro Feo yo Por favor ¿Sabes qué? Mejor me voy de aquí Prefiero ver a mi padre cazar moscas con la lengua Que ver tu patética actuación de mimo frustrado Adiós Muy bien, esto fue un poco la rana que está padeciendo el aburrimiento Pero nosotros tenemos algo para esta rana Para compartir con esta rana Para que no se aburra más Y por eso es que aquí tengo ¿Qué estamos viendo aquí? Globo Globo, muy bien Muy bien ¿Y qué es el animal que quieren que hagamos en el día de globología? ¡Despí, guión, perro! Bueno, una águila No Sí, una águila están pidiendo Muy bien Así que vamos a hacer una águila Aquí tenemos un globo Recuerden que esto es muy peligroso La globología necesita una licencia Necesitan que ustedes hagan un curso De aproximadamente nueve años y veintitrés días Bien Yo con esto haré una águila a pedido de ustedes Bien, ¿eh? ¡Vuelta! Un momento que desmaríe Bueno Acá vemos que tengo un águila Es una hermosa águila calva El águila morcillesca Es una águila que vive solo en algunas regiones de África Sertentrional Vemos que esta, a pesar de ser una réplica, puede volar Ahí va Ahí va Muy lindo Bien Y ahora que estamos hablando de águilas También podemos hablar de lo que es el reino animal Y lo que son las torres de control en el reino animal Porque los animales no es que andan volando con libre pedido Y dicen Permiso, voy para acá, voy para allá No, hay una torre de control Bien Comandada Por una surica también Vuelo Alcón 747 Con destino final a Aeropuerto del Congo Solicito contacto con torre de control Para realizar escala de transbordo Cambio Aquí torre de control Solicito coordenadas precisas para el decolaje Cambio Aquí vuelo 646 Procedente de Johannesburgo Solicito pista urgente por escasez de combustible Cambio Comprendido Especifique su maniobra de aterrizaje Cambio Aquí nuevamente Alcón 747 Solicito contacto con torre de control Y recuerdo que la asignación de pistas Es por orden de llegada Cambio Comprendido Solicito si me pueden hablar de a uno Porque ya me estoy mareando Cambio Aquí vuelo 646 Solicito aterrizar cuanto antes Nuestra situación es desesperante Cambio Disculpe que interrumpa su interesantísima discusión Pero le comunico que tengo 355 pasajeros Esperando a aterrizar Cambio Y yo le comunico que solo tengo dos orejas Y no puedo escuchar tantos reclamos al mismo tiempo Cambio Estimada suricata No quisiera ser insistente Pero se me está acabando el combustible Podría dignarse a darme pistas Y no les mucha molestia Cambio Definitivamente Están logrando confundirme Creo que necesito un descanso de ambos Son demasiados para mí Cambio Cambio ¿Tú dijiste cambio? Fue la torre de control Cambio No, yo no dije cambio Tú dijiste cambio Cambio No, ahora tú dijiste cambio Cambio Yo te escuché Cambio ¿Ya ves lo que lograste? Inútil suricata Solo sirves como atracción de solásticos Ya basta No jueguen con mi autoestima Díganme su situación Cambio En caída libre Y a toda velocidad Creo que voy a llegarme Cambio Yo, yo, yo haré lo mismo Pero sin paracaídas No, dale Ay, sí, acá No huelen en sus casas Si no son águilas O si no son plumíferos En el ojo Bien Vemos que en el mundo De los animales En el reino animal Puede fallar todo Tu Sam lo dijo Y lo dijo esta suricata Que estaba Dando indicaciones En la torre de control Pero no se preocupen Porque los riesgos Del reino animal También son similares A los de nuestro reino Por eso es que Para ustedes está Arca Secure Si ustedes quieren cuidar Lo más importante Que tienen en su vida Su vida está Arca Secure Arca Secure Arca Secure Arca En los tiempos Que corren en la selva Nadie puede considerarse Completamente a salvo Vamos Abre la maldita puerta No te resistas Abre el caparazón Y entregan el dinero Eso es Cuidado No te muevas Pero para eso está Seguridad Arca El sistema de alarma Para su vehículo Que lo mantendrá Alejado de cualquier peligro Vamos Alto ¿Dónde está mi compañero? Maldita sea Oye una sirena ¿Viene una ambulancia? Vámonos idiota Oye Para poder disfrutar De la jungla Sin sobresaltos Y resistir Los ataques Más encarnizados Seguridad Arca La manera más civilizada De sobrevivir En la selva ¿Cómo estás amigo? ¿Todo está en orden? Sí Digamos que sí ¿Y tú? Ah Bien Muy bien ¿Quieres que te cuente? Bueno Para eso están los amigos ¿Pero estás seguro? Sí Vamos Habla Creo que estoy enamorado ¿En serio? ¿De quién? De la iguana Berta Aunque no creo que la conozcas Sí Claro que la conozco Salí con ella hace un tiempo Es hermosa Sí Es hermosa ¿Qué? ¿Saliste con ella? Sí Pero eso fue ya hace demasiado tiempo No puedo creerlo ¿Saliste con Berta? No te vas a poner celoso ahora, ¿no? Acabas de romperme el corazón Me pregunto cuándo aprenderé a cerrar la boca ¡Saliste con Berta! Entonces, te ponemos una pequeña a la delta Y te tiramos Más o menos a 16.000 metros de altura Y vos empezás a planear Y ponele que si te tiramos en la zona de Mendoza Vos estarías llegando a Chapadmalal En 2 horas 20 más o menos ¿Qué te parece la idea? Bueno, estamos pensándolo Bien Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook Tenemos la dirección que es www.facebook.com Barra Animania Fan Si ustedes nos pueden dejar los mensajes que quieran Como por ejemplo Juan dice Hola, soy fanático de Animania Y estoy muy contento de que haya un programa donde se muestren animales Les quiero decir que me gustan mucho las canciones que pasan Y los flamencos me hacen reír mucho Saludos desde Corrientes Flamencos son grullas Y en realidad son... Decíles flamencos Si querés que gollosa vengan a quejarse con nosotros Bien Belén dice Hola, soy Belén, mamá de Rodrigo Les agradezco mucho que haya un programa que entretenga y enseñe mucho acerca de animales Escribo yo porque Rodrigo tiene 4 años y todavía no sabe escribir Pero se divierte mucho con las notas y después dibuja todo el día animalitos Sigan así Y felicitaciones a Nazareno y a todo el equipo Besos Belén Muchísimas gracias Belén Muchísimas gracias Rodrigo por escribirnos Bien Ahora nos vamos a un corte porque Animania necesita un poco de descanso Pero enseguida volvemos con muchas más cosas y veamos los avances que tenemos para el próximo bloque Entonces ya saben, nada de moverse de su asiento Que a la vuelta podrán hacerlo de una manera muy divertida Los guardianes de la bahía se instalaron en la selva buscando un pez gordo para atrapar ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me ahogo! ¡Barewatch! Y nos estremeceremos con el último salto de la pantalla grande ¿Pensaste que no iban a estar? Pues te equivocaste Están y con el humor más que intacto ¡Me matan, tío! ¡Me matan! Oigan, muchachos, sean sinceros ¿Hay algo mejor que mirar a Animania? No, creo que hasta es mejor que comerse los mocos a la hora de la siesta Puedes no ser tan asqueroso, hay damas aquí Escuchen, creo que voy a romper fila Necesito ir al baño Olvídalo, tenemos que llegar a casa antes de que vuelva a comenzar Animania ¿Les molesta si voy haciendo mientras camino, entonces? Inténtalo y conocerás lo peor de mí Ok, ya entendí Disculpen, juro que se me escató